El ingreso mínimo vital va a suponer un revulsivo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del compromiso. El compromiso con las instituciones y especialmente del Gobierno de España, con todas aquellas personas que han pasado, que están pasando o que pasarán una situación económica difícil. Y qué bien que haya sido un Gobierno progresista, un Gobierno capitaneado por el Partido Socialista, que no haya puesto en marcha esta medida social y económica, como digo, que viene a sumarse a las patas fundamentales de lo que es un Estado de bienestar. A la ley de dependencia, que puso, por cierto, también el Gobierno socialista en marcha, o a las leyes que tienen que ver con la educación pública para todos y para todas, o las leyes sanitarias, que también tienen que ver con todas las personas para que tengan acceso universal a la sanidad. Esto se complementa también con otro conjunto de leyes y de políticas que ha habido en los últimos años, como el complemento de pensiones, como la creación misma de las pensiones, o como ayuda a las personas en desempleo, que, por cierto, también fueron puestas en marcha por Gobierno socialista. Y digo que, por cierto, fueron puestas en marcha por Gobierno socialista porque en ocasiones se nos olvida quiénes fueron los artífices de esas políticas y quiénes fueron en aquellos momentos quienes se opusieron al desarrollo de aquellas políticas. Y no es casualidad que sea precisamente la derecha, o en estos casos, en estas fechas recientes, la ultraderecha, quien se haya negado a la aplicación de esta medida, el ingreso mínimo y tal. Y es que el ingreso mínimo vital no hace a todos y a todas un país mejor, hace de España un país mejor, hace a los españoles y a las españolas una sociedad más justa. Y esto no es poco en el tiempo en el que estamos y en la crisis socioeconómica que estamos atravesando después de la pandemia del COVID-19. El ingreso mínimo vital es una herramienta de lucha contra la pobreza y, además, es una herramienta imprescindible para la inclusión social. Y esto tampoco es una cuestión baladín. Una herramienta para la inclusión social, para que aquellas personas que estaban excluidas socialmente puedan sentirse partícipes de nuestra sociedad. Es una prestación, además, con un gran potencial de redistribución de la riqueza. Y esto es una medida también progresista, una medida progresista y de izquierda. El hacer que la riqueza del país, que la riqueza de los españoles, de las españolas, se redistribuya a través de la financiación, a través de los impuestos, entre todas las personas. Y que no se quede, como decía el presidente del Gobierno, nadie atrás en esta crisis sociosanitaria. Y tiene un objetivo claro. Un objetivo que no es otro que la justicia social. También no es poco de hablar de justicia social. Los partidos de la derecha hablan de justicia individual. Nosotros estamos hablando en lo colectivo, en que no podemos dejar a nadie atrás y en que los hombres y mujeres, sean cual sea su cualificación, sea cual sea su situación socioeconómica, no puede quedarse nadie atrás, como, desgraciadamente, en otros momentos y con otros gobiernos de derechas se quedaron las ciudadanías de nuestro país. En cuarto lugar, esta prestación se adapta a la tipología de todos y cada uno de los hogares. Mucha gente se pregunta si tengo un trabajo y no puedo recibirla. Pues la prestación, si llega a un tope o si no llega a un tope, te facilitará el que llegue a un mínimo de estándar de calidad económico para que tenga un mínimo de dignidad económica y pueda vivir con un mínimo de dignidad económica. Es una herramienta, además, viva, una herramienta viva que va a poder permitir mejorar en el tiempo. En estos días, desde el pasado 15 de junio, que se puso en marcha a través de la publicación en el BOE el poder solicitarlo, pues se están limando los eslabones y, como una herramienta viva, se podrá ir adjudicando a aquellas familias que lo necesiten. Pero de manera ordinaria, de manera automática, 17.000 familias de nuestra provincia, que viene a llamarlo esto la gente que me escuche, quizás lo interprete como los puntos, pues ya lo van a recibir sin tener que hacer ningún trámite administrativo. Además, corrige un déficit histórico. Un déficit histórico en nuestro sistema de bienestar, que es que se quedaban algunas personas excluidas del sistema, algunas personas quedaban fuera, no había recursos para ellas o no existía la posibilidad de que la Administración los cubriese de forma eficiente para que no se quedasen fuera del sistema desde el punto de vista económico. Protege, por tanto, a las familias. Protege a las familias, pero lo que es mucho más importante. Protege a los niños y niñas, protege a los menores. No habrá, a partir del día 15 de junio, a partir de la aplicación del ingreso mínimo vital, en España, familias que sean lo que tradicionalmente se han considerado pobres. Es una medida para acabar con la pobreza, con ese lastre social. Además, hay un informe de AROPE que dice que un tercio de los menores que viven en Linares lo hace por debajo del ingreso del umbral de la pobreza. Por lo tanto, este informe nos está informando de que hay 1.200 menores, niños y niñas, que viven en Linares por debajo del umbral de la pobreza. Hay un octavo objetivo, que es redistribuir la renta. Me refería antes, previamente, a ello. Es una medida progresista, una medida de izquierda, una medida justa desde el punto de vista social y que lo que hace es que se le da más realmente a quien lo necesita. Esto puede parecer una medida normal, pero hay ideologías políticas que dan más no a quien más lo necesita, sino que dan más a quien más tiene y hace que se pague menos impuestos a quien más tiene. Por lo tanto, es una medida progresista y una medida de izquierda. Es una prestación no contributiva, y esto es importante, es una prestación no contributiva de la seguridad social que garantiza unos ingresos mínimos en función de las condiciones de cada una de las familias. Sea un miembro, dos miembros, tres miembros, miembros con niños pequeños, miembros con personas mayores a su cargo, miembros o familias, unidades familiares con personas con dependencia a su cargo, y todo ello lo hace compatible con la ayuda del ingreso mínimo vital, puesto que es una prestación no contributiva. Y garantiza, como decía antes, unos ingresos mínimos vitales que son dignos y que van a permitir vivir con dignidad a todas y cada una de las personas que hay en España. Y esto, además, contribuye a la economía española. Contribuye porque habrá un número de personas que estarán gastando en nuestro entorno inmediato, en Linares, haciendo que nuestra economía sea mucho más eficaz. Va a haber una inversión por parte del Estado, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, de 3.000 millones de euros, que llegará a 850.000 hogares españoles. Y 850.000 hogares españoles suponen más de 3 millones y medio de personas que se van a beneficiar del ingreso mínimo vital. Pero podemos acercar los datos más a nuestra provincia. En nuestra provincia serán 17.000 los hogares que se van a beneficiar del ingreso mínimo vital. Y en Linares se calcula, aparte de los que ya han entrado directamente, a través del trasvase de información de la Ciudad Social, se calcula que entrará el ingreso mínimo vital en 1.400 hogares. Y, por lo tanto, más de 2.700 personas se van a beneficiar del ingreso mínimo vital, que oscilarán las ayudas entre complementos pequeños para aquellas familias que tengan un trabajo hasta complementos grandes e importantes de más de 1.000 euros para aquellas familias que sean las que realmente necesiten con más holgura este ingreso mínimo vital. Esta política es una política innovadora, una política que ha pasado un poco desapercibida dentro de esta crisis sociosanitaria del COVID-19, pero realmente es una política innovadora. Los organismos internacionales, como el FMI, como la Unión Europea, han felicitado a España y han felicitado al Gobierno de España por ser vanguardistas y ser, y hay que decirlo así, valientes en poner en marcha esta política. Una política a la que, por cierto, se ha distanciado, como decía antes, la ultraderecha y la derecha se ha puesto de perfil. Incluso en algunas comunidades, como en el caso de Andalucía, han manifestado su contrariedad ante esta medida. Además, esta medida del ingreso mínimo vital se suma a otras medidas que ha puesto durante esta crisis del COVID-19 el Gobierno central. Por ejemplo, los ERTE. En Andalucía, más de 200.000 personas han sido beneficiarias de los ERTE, pero aquí, en nuestra provincia, más de 30.000 personas. Y aquí, entre nuestros vecinos y vecinas, más de 1.700 son los vecinos y vecinas que se han beneficiado, que han podido estar cobrando sin que les perjudique para su cotización en la subida social o para el paro, gracias al Gobierno central, 1.700 personas han podido estar cobrando los ERTE. Para los autónomos, 19.000 autónomos en la provincia han podido cobrar por primera vez lo que se ha venido a llamar el paro autónomo. Y en nuestra ciudad, más de 2.000 personas se han beneficiado de la ayuda a los autónomos. Digo esto porque hay una ayuda que se puso en marcha del equipo de Gobierno para los autónomos, 700 euros para 300 autónomos, que ha dejado, por cierto, fuera a casi 250, a 225 autónomos que lo solicitaron, sin esa ayuda. Nosotros, desde el Grupo Socialista, del Grupo Municipal Socialista, le solicitábamos en el Pleno que abriesen la mano a todas aquellas personas que solicitasen la ayuda a los autónomos. Una sola ayuda que ha dado el Gobierno de Linares, 700 euros a 300 autónomos. No sabemos muy bien cómo ni a qué autónomos, y hemos pedido esa información. Pero, como digo, 235 se quedaron fuera, cerca de 250. Y, además, en estos días no hemos puesto en contacto con algunos autónomos que ni siquiera habían tenido conocimiento de la apertura de esa ayuda para los autónomos en la ciudad de Linares. Solicitamos, por tanto, al equipo de Gobierno que, con prontitud, evalúe con la base firme de las personas que la necesitaban y esa ayuda se le otorgue a todos los autónomos, a todas las autónomas que necesitan de esos 700 euros para poner en marcha o para reactivar, como era el nombre del plan, su economía y facilitar el inicio de su acción. La ayuda al desempleo, también, por parte del Gobierno central. Más de 97.000 ayudas en nuestra provincia. Más de 97.000 ayudas quiere decir que uno de cada seis jiennenses ha recibido esta ayuda. Y, en Linares, más de 3.000 ayudas han llegado a las familias a través de las ayudas al desempleo. Y, frente a eso, nos encontramos con lo que ha hecho la Junta de Andalucía. Y lo decíamos el otro día en una nota de prensa breve, por eso, sobre la que yo voy a incidir hoy un poco más extensamente, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan que ha denominado AIRE. Creo, además, que la parlamentaria Ángela Hidalgo lo ha explicado ante los medios de comunicación aquí en Linares. Y a mí me supone una auténtica vergüenza. Escuchad esas declaraciones. El plan AIRE supone un recorte de más de 1.900.000 euros a los anteriores planes de empleo que tenía en marcha la Junta de Andalucía. Un recorte de más de 1.900.000 euros. ¿Y qué supone eso? Pues la pérdida, a través de ese plan AIRE, que se ha quedado precisamente en eso, en aire, o, mejor dicho, en humo, la pérdida de más de 800 puestos de trabajo aquí, en las ciudades de Linares, a través de los planes de empleo. La descobertura social que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo en este plan COVID, en este plan de reactivación del plan COVID. Digo descobertura social porque esa ayuda que debería haber llegado a todos los andaluces y andaluzas ha llegado a muy pocos. Y, además, a muy pocos ayuntamientos. Y, casualmente, a este ayuntamiento de Linares no ha llegado. Ha llegado solo tangencialmente. Y, precisamente, lo sabéis vosotros mejor que nadie y quien me esté escuchando ahora mismo, el ayuntamiento de Linares y la ciudadanía de Linares tienen un déficit en servicios sociales muy, muy importante. Lo vemos día a día. Y el otro día el informe que hizo Cáritas Público lo mostraba con claridad. Linares es el municipio de Jaén, en el que hay mayor número de familias, acercándose a Cáritas para demandar alimentación. Nosotros, desde este partido, lo vimos cuando hicimos la ayuda, hicimos la donación de los salarios del mes de abril en el ayuntamiento para donarlo a alimentación y para donarlo a necesidades especiales en familias y entidades. Lo vimos cómo se había incrementado exponencialmente el número de familias que lo estaban demandando. Y una cuestión que también nos da vergüenza desde el Grupo Municipal Socialista, y es la tarjeta monedero que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía. La tarjeta monedero tiene una dotación de 17 millones de euros. Fijaos, he hablado hace un momento de 3.000 millones de euros para las familias que lo van a necesitar. Hoy he hablado de más de 30.000 beneficiarios de los ERTE, más de 97.000 beneficiarios en la ayuda al desempleo, más de 2.000 autónomos en Linares cobrando el paro de los autónomos. Bueno, pues 17 millones de euros para toda Andalucía supone que en Linares solo 180 familias van a percibir la ayuda a través de la tarjeta monedero. Y, además, es una privatización de la entrega de esas ayudas, porque, no sé si lo sabéis, la ayuda no la va a entregar la Junta de Andalucía, sino que lo va a hacer una entidad. Y esa entidad se va a quedar con el 10 % del dinero en gasto de gestión, es decir, de 17 millones, 1.700.000 euros. Por lo tanto, solo serán 15 millones de euros los que se van a destinar a tarjetas monederos que son destinadas precisamente para las familias, que esta situación lo ha expuesto más a una situación de pobreza. Y concluyo con una reflexión. Linares tiene hoy, un año después de que comenzase a gobernar el equipo de las tres derechas de Linares, 1.900 parados más que hace un año. 1.900 parados más. Cualquiera que me escuche podría pensar que estos 1.900 parados son producto de la crisis del COVID-19 del coronavirus. Pero no. Los datos de desempleo de Linares más malos son los datos que tienen que ver con los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero del año 2019 y del año 2020. Ese incremento de desempleados en la ciudad de Linares se produjo precisamente durante los primeros meses y el medio año de gobierno de las tres derechas en Linares. Y lo que es más importante, durante el primer año y medio de gobierno del señor Bonilla en Andalucía. Por lo tanto, estos de aquí de Linares que venían de una experiencia en el sector privado a solucionar los problemas y estos que venían a Andalucía a presentar soluciones y a crear, si no recuerdo mal, aquí en Linares más de tres mil empleos en este mandato en la Junta de Andalucía, pues no solo no han podido mantener la situación, sino que lo han empeorado y han perjudicado a las familias de Linares. Si iban a crear tres mil puestos de trabajo, tienen que darse prisa, porque les resta dos años de gobierno y tienen que crear los dos mil que han perdido más los tres mil. Tendrían que crear cinco mil puestos de trabajo para cumplir con su promesa electoral. Y estoy hablando de los datos previos al coronavirus. Por lo tanto, creo que la valoración que hacemos de este periodo de gestión, y mañana tendremos oportunidad con nuestro secretario general, Paco Reyes, que me hace una rueda de prensa aquí en la sede del partido a las seis de la tarde, de poder profundizar sobre estos datos. Creo que la valoración de este equipo de gobierno es muy negativa y más lo que más nos preocupa desde el PSOE no es que hayan tenido una mala gestión, que puede ser producto de muchas cuestiones, entre otras, de un gobierno irresponsable, sino el blanqueo que tratan de hacer de las políticas de la Junta de Andalucía. Creo que hoy día se puede ver negro sobre blanco quién se preocupa de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, quién se preocupa de los familiares que han podido estar enfermos o de los familiares que más necesitaban a la Administración en este periodo, y desgraciadamente también negro sobre blanco, de quién se preocupa de beneficiar a sus amigos, a sus entidades próximas, o a aquellas empresas que son propiedad de amigos y amigas de gobernantes conocidos de Andalucía y de... y de...